Como respuesta a las inquietudes generadas en algunos sectores de la comunidad palmirana, el alcalde Jairo Ortega Zamboní, en coordinación con la Secretaría de Salud Municipal, concertó con 110 empresarios de la odontología y afines un trabajo articulado en beneficio de los usuarios y la capacitación en actualización odontológica para garantizar las condiciones de higiene, seguridad y calidad en la que debe ser atendida la comunidad. Había una división con la administración pública, hay temor cuando hay control y vigilancia, pero hay que unirnos, los controles van a seguir existiendo, la vigilancia va a seguir existiendo, pero estamos para apoyarlos porque es un sector que está generando su empleo, está generando empleo con sus clínicas y estamos para apoyarlos porque eso es desarrollo y eso es construir paz. Vamos a darles acompañamiento técnico, vamos a hacer inspección, vigilancia y control con el departamento que es nuestra competencia de ley, pero también les vamos a dar asistencia técnica, los vamos a acompañar, vamos a fortalecer sus habilidades para atender a los pacientes, para ver las guías de manejo que nos da el Ministerio, las rutas de las estrategias, vamos con ellos a fortalecer la estrategia Soy Generación Sonriente que nos la da el Ministerio de la Salud y Protección Social, entonces realmente estamos muy satisfechos. Lo que queremos con este tipo de actividad o el objetivo de este tipo de eventos es poder acercar a la Administración Pública por medio de la Secretaría de Salud para decirles al gremio odontológico que no solamente funciona para el tema restrictivo, la Secretaría de Salud Municipal es un apoyo permanente en educación, en evolución, en la dignificación de la práctica odontológica. A mí me parece muy importante este tipo de eventos porque la Secretaría Municipal tiene en cuenta nuestro gremio odontológico. Para el mandatario las alianzas público-privadas son válidas para sacar adelante el municipio. Todo lo que sea para el desarrollo de la ciudad y para el beneficio de un sector como este, el odontológico, va a tener el apoyo de la Administración Pública. Luego de generarse un espacio de retroalimentación con el sector privado, el mandatario y la Secretaría de Salud, Erika Mendoza Duque, reiteraron su apoyo al sector, el cual deberá fortalecerse puesto que están generando condiciones de empleabilidad en la ciudad. Palmira, con inversión social, construimos paz.